Me conquistó, yo la miré, me sonrió, yo la besé, me enamoró y así cambió la... Presenta De Boca en Boca Muy buenas noches amigos de Boca en Boca, bienvenidos. El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, celebrará la Navidad en compañía de sus cuatro pequeños hijos quienes no le han pedido regalos para esta fecha. ¿Ustedes lo pueden creer? Pues mírenlo. En esta noche buena, el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, cenará con sus hijos más pequeños, pero no les entregará regalos. Los niños no nos piden nada, resaltar el tema del regalo nada más no es importante, y ellos pasamos contentos igual. Sin embargo, sus hijos sí lo acompañan a repartir juguetes. Comparten con ustedes. Por supuesto, ellos son niños solidarios. Y en esta época de amor y nuevas oportunidades, Jimmy Jairala no pedirá perdón a nadie. Si yo siempre digo, ¿para qué andarme peleando con la gente? Si eso después hay que tomarse la molestia de volver a hablar y abrazo y beso y te perdono ya hermano, ¿para qué? Con este mensaje de reflexión se despide. Saludo a todos ustedes, algunos de mis ex compañeros de trabajo, a Rocío, a Carlos Luis, a usted, Katy, a toda la gente buena. Que los quiero mucho y que les deseo una linda Navidad y un excelente año 2012. Katy Melgar de Boca en Boca.